Nosotros como Cámara de Diputados hemos aprobado una ley, no me acuerdo exactamente, creo que era en el mes de junio o julio, hemos hecho una ley. Imagínense, hoy por hoy la oposición prácticamente echa la culpa a la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa. Nosotros como movimientos sociales hemos presentado y a la vez hemos aprobado una ley. Pero ¿quién ha presentado lo que es la ley inconstitucional? Uno de la oposición. Ahí es donde se ha empantanado el avance y el desarrollo de esta ley de las elecciones judiciales. Por lo tanto, la derecha de la oposición no tiene discurso para atacar especialmente a los diputados del movimiento socialista.